Oye, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo de nuevo? Al ser viejo y sabio, de menos hay que ser joven y estúpido Music Factory Records presenta el de la joyería Todos conocen a Diego, al Diego que siempre sonríe Él es un chico bueno aunque a veces se desvíe Si necesita ayuda, con buena la recibe Aunque esto suene raro, esta canción me lo describe Desahogo, miro para atrás y me descontrolo Personas que querían se fueron con Dios al trono Pienso y lloro, la mierda que tiran la sin oro Y las personas que quedaron no la cambio ni por oro Sale el sol, después de la tormenta Sale para alumbrar lo que en la vida me atormenta Cae la luna y solo queda una Abrazándome de noche en mi noche de amarguras La vida da sorpresa y nunca sabes cuándo Vivimos en el reino Vivimos atrapados y comen a los ojos Aunque sabemos bien que esto es muy triste y desastroso Nadie sabe cuándo llega su momento Vive la vida antes que te llenen de cemento Todos piden que entiendan sus sentimientos Pero nadie en la vida entiende mi sufrimiento Escribo lo que siento y pienso lo que escribo Yo siempre anduve solo, no me hacía falta un amigo La calle fue mi escuela y en verdad lo lamento Yo disfruto la vida como un niño leo un cuento Feliz y contento, yo sé lo que soy Me gusta cantar y expresarme en una canción Eso es lo que les duele, quieren verme caer Todas las cosas malas quedaron en el ayer Trabajar duro por algo que no nos interesa Se llama estrés Trabajar duro por algo que amamos Se llama pasión Y el plan no funciona Cambia el plan Pero no cambian la meta No sufras por tu pasado Ni te preocupes por tu futuro Solo disfruta el presente Te lo dice Diego Paz Music Factory Records